Tenemos esta pregunta 22, sea menos 9,3 el ámbito de la función dada por menos 2x más 1, ¿cuál es el ámbito de la función inversa? Ok, muy importante, ya que estoy buscando el ámbito de la función inversa Inmediatamente menos 9,3 que es el ámbito Va a ser dominio en la función inversa, pero no me sirve, no me sirve porque ellos ya son y en la función normal Entonces a mi los que me sirven para ponerlos en x son cada uno de estos Si yo los pongo estos en x de fijo me va a dar menos 9,3 Entonces empecemos con el menos 1 Ponemos menos 1 en x Y copiamos el criterio de la función El criterio de la función dice que es menos 2x más 1 Entonces lo hacemos, dice menos 2 alfa x más 1 Ponemos y me da 3 Ya con eso podemos concluir la respuesta correcta ¿Por qué? Dice que menos 1 va con 3 El 3 de la pregunta como podemos ver está cerrado Por lo tanto yo necesito un menos 1 cerrado Y la única respuesta que tiene un menos 1 cerrado es la opción a Entonces las otras 3 se descartan porque no tienen un menos 1 cerrado Inmediatamente la 22 es la A respuesta correcta